por ejemplo en esta lámina, aquí encontramos escritura sin duda esta escritura es de qué tipo ahí hay información que se está transmitiendo, no es arte por arte esto es información concreta que se le está dando a la gente así que es un tipo de escritura encontramos imágenes como esta, que representan qué tipo de escritura es eso, claro que es iconográfica, si no dice otra, todas las escrituras son iconos finalmente pero esa es escritura de tipo pictórica o pictográfica, por qué, qué quiere decir eso describe literalmente la cosa, esto es una mujer y eso es un pez, literalmente, eso es agua ves, fonte cómoda, entonces esto es una pictografía, esto también es una pictografía ahora, ¿qué cosa es esto? logos y estos números son logos son emblemas calendáricos no pretenden ser literalistas aquí no hay la pretensión de dibujar literalmente el tiempo, el movimiento de eso es un emblema es decir, no, los logos no son literales puede que en un origen hayan sido literales, pero se sintilizaron tanto, se simplificaron tanto que terminan siendo una mera alusión convencional por ejemplo, en su origen este siglo era una suástica que representaba un torbellino se fue esquematizando y termina siendo esa cosa y sigue valiendo como tiempo como movimiento, mejor dicho este observan que esta figura, por ejemplo, es una composición de un pictograma básico que tiene además atributos que son logos por ejemplo, el uso de trasorteos eso es un logo, es un emblema de ello podrías poner solo ese uso y ya sabemos que estamos hablando de trasorteos entonces, en este tipo de escritura ecléctica se usa el pictograma como base complementado con logogramas prácticamente no se usan referencias fonéticas ¿qué se deduce de eso? bueno, pues que los escribas estaban sacrificando su propia lengua, su propio sonido para poderse dar a entender en todos lados la escritura ecléctica este otra característica de la escritura ecléctica es que en lugar de ser lineal, por ejemplo este nombre es lineal este también es lineal que sea de arriba para abajo, de abajo para arriba o para algunos lados pero sigue siendo un discurso de elementos significantes en cambio, la escritura ecléctica no es lineal, es radial ¿qué significa eso? que el significado básico se pone en el centro y se complementa a los lados así que primero hay que ver lo primero de ver en este tipo de láminas es el corte que hace el propio escriba a ver, esta es la zona que yo voy a analizar después busco el centro de la información y después los elementos periódicos es muy diferente a una escritura lineal no lo puedo leer así, en orden excepto, por supuesto, los glifos calendáricos que por su propia naturaleza los glifos de números y de calendario requieren linealidad ¿por qué? porque mantienen secuencias lógicas porque es toda una secuencia lógica ahí no se valen analogías ni se vale intuición es rigurosamente lógica ¿sí? ¿y vas a decir algo? es que si va el lineante te está dando unos números digamos naturales pero ya te está ya como va bajando va aumentando en decenas ah, sí, bueno, exacto mira, por ejemplo ¿cómo se escribe el número 2012 en vigesimales? ¿2012? sí 2, 0, 0 2, 0, 12 bueno, hombre, 2, 0, 12 en decimal así ay, perdón sí y en vigesimal a ver, ¿quién se acuerda? barra que multiplica por 400 ¿qué más? un 0 que multiplica por 20 y un 12 que multiplica por 1 ¿viste? ahí tenemos 2.012 muy bien si yo no pongo esto en secuencia lineal simplemente no lo entiendo no puedo ponerlo como quiera ¿ves? ahora si yo sustituyo algunos de esos elementos por un jerolífico que vale por su significado intrínseco no por la posición relativa que tenga entonces puedo hacer lo que quiera por ejemplo el 400 se puede representar así el 400 esto es un jerolífico yo puedo poner el 12 en cualquier lugar y no se me pierde la expresión porque convertí una secuencia lineal discursiva y lógica en un jerolífico este jerolífico simplemente es igual a dos ceros así entonces esto le da flexibilidad a la escritura cuando uso logogramas o imágenes que representan una idea no tengo que ser riguroso en la exposición del logograma puedo concederle al arte entonces por eso esta imagen también tiene de arte no es tan fría tan esquemática como si nosotros escribiéramos una página de puro texto ¿ves? luego el el Tlacuilo le escriba también hacía arte con eso y es una búsqueda de aquella cultura vamos ahora a los contenidos ¿sabe quién me lee los jeroglíficos de acá abajo? se empiezan a leer desde la derecha ¿y de aquí para arriba? correcto hay secuencias de números que se repiten por supuesto aquí estamos hablando de un conjunto de ciclos y aquí de un día detrás del otro ¿bien? esta es una secuencia absolutamente lineal de un punto esto también es lineal por cierto pero es de 12 puntos de 12 puntos es déficit pues bien este vamos a leer algunos otros elementos ya significantes de acá esta escena de arriba ¿podrías agrandarla? ¿quién me dice qué significa? ¿qué representa? ya vimos lo formal si quieren podamos acentuar un poquito más en lo formal ¿bien? formalmente esta escena es naturalista representa a una mujer que se está bañando fíjense pero además tiene elementos que no son naturales por ejemplo los peces no bajan los peces están abajo luego estos peces si bien en sí mismos son naturales tienen una función no natural simbólica simbólica el agua está abajo pero aquí el agua sube y se enrosca y en el seno del agua está el jeroglífico de es el cárter el viento que quiere decir espíritu luego aquí tenemos elementos naturalistas haciendo una composición simbólica ¿quién representa eso? bueno ofreciendo un poco a que es de origen de Misteco-Zapoteco de Guajardo Misteco-Zapoteco la pintura roja lo está diciendo es una es fúnebre es una cuestión fúnebre entonces está hablando de las la solteo para nosotros los mexicanos sí la solteo pero ya como la señora que como la tierra que recibe no recibe muertos ahí están los señores ya todos bueno fíjense cuando escribimos fonéticamente con convención fonética podemos leer mecánicamente lo que hay incluso si no lo sabemos si yo les escribo una una palabra aquí no sé en francés ustedes pueden leer las letras aunque no entiendan la palabra ¿ves? luego cuando escribimos fonéticamente si sabemos leer esos sonidos esos signos me han dicho describimos el sonido incluso si no entendemos el significado pero cuando escribimos pintográficamente sobre todo para un público ecléctico de varias lenguas es imprescindible conocer la cosmovisión conocer el contexto porque si no te lo pierdes ¿ves? ¿qué significa esto? cuando llegaron los españoles esta fue la primera escritura que se perdió porque al destruir la religión al atacar precisamente la cosmovisión pues ya la escritura no tenía sentido ¿ves? en cambio ¿qué escrituras se conservaron? la testeriana es un discurso lineal de signos se conservaron las fonéticas es más con la escritura testeriana que se desarrolló al año siguiente ya los españoles ya había una nueva escritura en Anagua que no era con letras españolas era con signos prehispánicos en función del cristianismo con esa escritura se leían principalmente cosas en latín luego era estrictamente fonética era para poder recitar el credo y todo ese rollo que en esa época todo era en latín ¿ves? entonces ¿a dónde voy? esta escritura solo tiene sentido y permanece en una cosmovisión coherente en un contexto en que se conozca la cosmovisión esta escritura tiende a desaparecer en cuanto a problemas sociales luego esta escritura es producto de un estado de la cultura y no es un estado inferior en Anagua pasaron miles de años antes que se estableciera una escritura ecléctica nosotros estamos viendo en internet que debido a la estabilidad que ha cobrado la cultura cristiana occidente en las últimas décadas se está desarrollando cada vez más la simbolización este del significado ya no del sonido una página cualquiera de internet puede tener la mitad de las palabras fonéticas y la otra mitad de los conceptos por signos y si seguimos así quién sabe a dónde vamos a llegar capaz que haya páginas que se puedan leer en cualquier lengua ¿ves? si se logra integrar la humanidad es lo que pasa cuando un núcleo cultural se integra y tiene cierta estabilidad la escritura tiende a evolucionarse el pictografismo esto es al revés de lo que nos habían dicho en el cuadro ¿sí o no? es al revés pero simplemente estudiar las evidencias este esto representa algo muy específico de la mitología y de la leyenda de Mesoamérica y de la historia también el anuncio del natalicio de Seacatopilce y en general de la serpiente plumada el anuncio del natalicio fue transmitido por un pez a una chica que se estaba bañando y que se tragó una cuesta y dice el mito se la trajo un pececito y ella se la tomó ¿ves? esa es la ella es la madre mística por supuesto tras el sorteo es la madre mística es la madre de todos los seres el natalicio de Seacatopilce representa el natalicio de cualquier criatura no solo de un señor llamado Seacatopilce es una cosa simbólica ella representa a la madre por excelencia en función de madre se llama Chimalma en Náhuatl pero también por ejemplo en el Popol Vuh en los anales de los cachiqueles se llama Chimalma es decir el nombre trasciende la propia lengua se convierte en un símbolo este observen que alguien le está avisando y fíjense su gesto es un gesto de está señalando hacia abajo está descendiendo algo bajan los mensajeros recuerden que en la cosmovisión mesoamericana el cielo era de agua eso se refleja en el nombre en aguas del cielo ¿cuál es? bueno iluica del cielo azul el cielo teológico teoate ¿qué significa? teoate quiere decir literalmente océano el océano el agua divina es el océano no porque pensaran que el océano se empata con el cielo ahí en el horizonte no porque pensaran eso literalmente sino porque piensan que el cielo es un océano en sentido metafórico de un agua también metafórica y por supuesto el mensajero de ese océano superior es un pez a diferencia de la cultura cristiana que la cultura cristiana piensa que el cielo es de aire no aire literal pero por lo menos el aire figurado del espacio ¿cuál es el mensajero? un pájaro una paloma pero aquí el mensajero es un pez quiero decirles que también en la cultura cristiana y las oroastriana y las de Asia aparece una etapa previa donde el mensajero es un pez por eso el pez sigue siendo el emblema de Jesús pero esa estampa fue cubierta por otra en que se desarrolla una comunia a mi juicio un poquito más superficial más a lo que dan los sentidos en la que el papel del pez es asumido por un ave pero el pez sigue marcando incluso la religión cristiana yo quiero decirlo porque la religión cristiana tiene un esoterismo tremendo y no hay que juzgarla solo por sus apariencias callejeras ¿ves? estoy acordándome por ejemplo del mismo Sohar que que cuenta como les conté ya la historia de este de este rabino que iba con su hijo y se ven un personaje por el camino y le preguntan oye tú vas a donde vas también a Jerusalén y dice yo también voy a Jerusalén fíjense el símbolo Jerusalén es el lugar sagrado es el astrano es la tula y le dice oye te podemos acompañar para que no vayas solo si como no y tú quien eres dice yo soy hijo de un pez ¿ves? y el rabino entonces empezó ahora y dijo ya tenemos al señor entre nosotros el emblema del pez llegó este y eso no es cristianismo judaísmo en todas las religiones van a encontrar lo mismo ¿por qué el pez? ¿por qué? ¿por qué el pez representa al mesías al que sacó a tal muda? ¿el origen del agua? ¿ah? ¿el origen del agua? el agua para empezar el pez el emblema por excelencia del agua es lo que justifica el agua es la conciencia dentro del agua ¿qué significa el agua? el lugar de origen de todas las cosas para empezar el origen de todas las cosas y por lo tanto también tiene un significado muy importante ¿la matriz de adora? bueno es la matriz de adora